El gobernador cuando asumió decidió hacer cambios estructurales en la provincia de Buenos Aires y dentro de esos cambios estructurales por supuesto estaba la principal prioridad que era la seguridad. La seguridad hasta hace dos años atrás eran parche tras parche, todo atado con alambre y la seguridad se movía en base a los tiempos electorales. Hoy el gobernador decidió que esos cambios estructurales tenían que ser independientemente de los tiempos políticos, de los tiempos electorales, por eso empezamos un plan de reforma estructural dentro de la policía, dentro de la educación, la profesionalización, la incorporación de tecnologías y dentro la incorporación de diferentes especialidades que acá se sintió positivamente mucho que fue la incorporación de la policía rural, diferentes cambios que fuimos haciendo y entre ellos entender que un policía sin un patrullero es una unidad indivisible y que es una herramienta de trabajo imprescindible para trabajar. Y ustedes habrán visto lo que era el parque automotor en la provincia de Buenos Aires. A partir de allí primero descentralizamos fondos a cada uno de los municipios para que puedan reparar las unidades de vigilancia por una cuestión de darle mayor celeridad administrativa y una vez que hicimos y firmamos los convenios con el intendente para reparar los patrulleros existentes que están en el límite entre la destrucción y la reparación. Bueno, equipar con 10 patrulleros que son las necesidades que tiene Varadero y en eso quedamos con el intendente, firmamos el convenio, le dije que una vez que esté firmado el convenio en 48 horas materializamos la propuesta, así que por eso hoy estamos acá entregando como bien dijo el intendente, de manera histórica por primera vez, todo el parque automotor de Varadero cero kilómetros, así que es no solamente una buena noticia, sino que viene a cambiar la operatividad de la policía que no tenía su principal herramienta de trabajo y por sobre todas las cosas en el interior donde el patrullero es fundamental. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Hola, en primer lugar quería saludarlo y darle la bienvenida, en segundo lugar de esta flota de la que usted habla de 10 móviles, ¿alguno está destinado para la comisaría de la mujer? En el caso de que no, de estos dos que van de backup en el corralón, ¿alguno de esos podría ir destinado para la comisaría de la mujer también para reforzar? No, estos son solamente para todo lo que tiene que ver con el comando de patrulla, con la vigilancia, con las cuadrículas, ninguno es para la comisaría y los dos que están en backup son esos, backup para reemplazar cuando un vehículo de los nuevos se pinche una cubierta, hay que hacer una reparación menor, porque si no entramos en el circuito siempre de empezar a echar mano a recursos que no están destinados para otro fin, esto no es para ir a comprar pizza para la comisaría, esto no es para que se traslade el jefe de la comisaría, esto es para que cuiden a los ciudadanos y ciudadanas de Varadero. La comisaría de la mujer estamos en plena etapa de adquirir móviles para todas las comisarías de la mujer de la provincia y la comisaría de la mujer de Varadero en excepción. O sea que en este sentido podríamos tener noticias también para la comisaría de la mujer en algún tiempo. Sí, seguramente en los próximos 60, 70 días ya vamos a estar recibiendo móviles para la comisaría de la mujer de toda la provincia.